Andale pues, estamos grabando su nuevo disco de Fundillo Norteño ¿Cuál va a ser, plebes? ¿Qué le parece si cantamos la cumbia del Perro Cochino? No, 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 ese no, güey Déjate de mamada, güey, hay que cantarle al Perro Cochino mejor No, la del Gato Volador Ahora sí, ahora sí, hombre ¡Ese no! Eh, espérate, espérate Espérate, güey No ves que me duele el dedo, güey Oye, güey ¿Qué te parece si cantamos el Perro Cochino? ¿Vamos a cantarle al Perro Cochino o qué? ¡Fierro, Perro Cochino! Recuerdo que en una noche cuando fui a la visita Me encontraba con mi novia y un perro estaba cerquita De pronto llegó mi suegra y un pedo se me salió La suegra fue asustada, al perro me lo corrió Yo me sentí muy confiado, fue la broca pa'l perro Hoy ya que estamos centrados, me eché el segundo y tercero Quítate, Perro Cochino, qué mala educación Olía huevo podrido, la nariz se me tapó Perro Cochino, quítate de ahí Perro Cochino, mala educación Perro Cochino, quítate de ahí Dije, la señora aquí se equivocó Perro Cochino, quítate de ahí Perro Cochino, mala educación Vino, quítate de ahí ¿Qué no ves que te va a cagar el señor? Recuerdo que en una noche cuando fui a la visita Me encontraba con mi novia y un perro estaba cerquita De pronto llegó mi suegra y un pedo se me salió Mi suegra fue asustada, al perro me lo corrió Yo me sentí muy confiado, dije la broca pa'l perro Hoy ya que estamos centrados, me eché el segundo y tercero Quítate, Perro Cochino, qué mala educación Olía huevo podrido, la nariz se me tapó Perro Cochino, quítate de ahí Perro Cochino, mala educación Perro Cochino, quítate de ahí Dije, la señora aquí se equivocó Perro Cochino, quítate de ahí Perro Cochino, mala educación Perro Cochino, quítate de ahí ¿Qué no ves que te va a cagar el señor? Perro Cochino, quítate de ahí Esta fue, esta fue, no me dejen hablar y con de la chica, chome, ándele por la casa, ándele por la casa, perro cochino, fufundillo norteño.